Y esto es Lirio Cuando suena el acordeón en mi tierra cumbiambera Nadie quiere estar afuera en la fiesta del sabor Al rango de guacharacas y el repique de tambores Todos en la gozadera mueven con este cumbión Vamos haciendo las palmas que mi cumbia suena pa' hacerlo gozar Baila en mi ritmo caliente agitando su cuerpo llevando el compás Que yo le traigo mi canto con este coro que dice así ¡Ae! ¡Cumbianderos! Vamos a gozar, todos a bailar con mi ritmo ¡Ae! ¡Cumbianderos! Vamos a gozar, todos a bailar con mi ritmo Cuando suena el acordeón en mi tierra cumbiambera Nadie quiere estar afuera en la fiesta del sabor Al rango de guacharacas y el repique de tambores Todos en la gozadera mueven con este cumbión Vamos haciendo las palmas que mi cumbia suena pa' hacerlo gozar Baila en mi ritmo caliente agitando su cuerpo llevando el compás Que yo le traigo mi canto con este coro que dice así ¡Ae! ¡Cumbianderos! Vamos a gozar, todos a bailar con mi ritmo ¡Ae! ¡Cumbianderos! Vamos a gozar, todos a bailar con mi ritmo ¡Ae! ¡Cumbianderos! ¡Ae! ¡Cumbianderos! Vamos a gozar, todos a bailar con mi ritmo ¡Ae! ¡Cumbianderos! Vamos a gozar, todos a bailar con mi ritmo ¡Aa! ¡Cumbianderos!